buen día empieza un nuevo programa de desafíos hoy te vamos a mostrar la segunda parte del cruce de los andes la primera te gustó yo creo que ésta te va a gustar más porque hacemos la final todas las llegadas de la gente que corrió individual donde hubo muchísimos corredores de élite y muchísimas emociones así que no te distraigo más y seguí viendo todo lo que pasa acá en el cruce de los andes 2013 la largada se centró en el centro de esquí villarrica faldearon todo el volcán villarrica un sendero por piedra volcánica realmente único con vistas al volcán y con vistas a otros volcanes también realmente espectacular y después un un gran descenso de ocho kilómetros hasta la llegada que es cercano a la localidad de coñaripe y ahí llegaban a la escuela trelebueno y de ahí los trasladamos en buses al al campamento que para mí es un lugar único en el mundo que es en la costa del lago pellaifa y ahí pudimos armar un gran campamento porque teníamos más de 1500 metros de playa arena volcánica con un lago como el pellaifa único con todas las carpas carpas comedor ya el asado listo las pastas creo que que había un gran impacto en los corredores en después de una gran etapa como el volcán villarrica llegará a un lugar así donde pueden bañarse estar retirados en en la playa comiendo un asado o pasta creo que eso hace una gran diferencia con otras carreras como el cruce da esa gran posibilidad con un campamento realmente únicamente no se muestra 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 hoy día es viernes el segundo día de cruce después de un día intenso ayer yo tengo varias ampollas en los pies entonces fue un término difícil pero vamos a tratar de que esta cuántos 38 kilómetros sean lo mejor posible un segundo día el más largo el más duro el volcán que trupillan por suerte también el más lindo el día para disfrutar donde la gente estaba recorriendo el que trupillan y a su vez viendo el villarrica viendo el volcán lanín viendo el volcán mochocho buenco o sea vistas por donde quiere la verdad que unos lagos realmente increíbles y eso hacía que que pudieran tomar con más naturalidad el segundo día que que eran 42 kilómetros con un gran desnivel con mucha arena volcánica que se hizo realmente duro porque hubo gente que llegó de noche con ganas de llegar a comer algo hay hambre en el cuadro qué tal recorrido espectacular la verdad único nosotros que somos de uruguay estamos acostumbrados a la llanura esto es nunca visto ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso para todos los que nos ayudaron, para la familia. Un beso para todos los que nos ayudaron. 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 Y también a la Fundación Cruzada Patagónica. La cual estamos dándole una mano con esta carrera. Exactamente. El otro día estábamos hablando y te dije, ¿vas a hacer el cruce? Y vos me dijiste, ¿y si no, cuándo lo voy a hacer? así que estuvo Barbie, lo hiciste lo hice y lo logré y me siento muy satisfecha de mí contentísimo haberlo hecho hace muchos años que estamos con esto casi todos los cruces corrimos y siempre trayendo alumnos que realmente nos gusta mucho el formato de cruce por el asunto de acupamento por la solidaridad así que sí, esta vez vinimos casi 80 corredores, 40 parejas y lo bueno es que todos están bien la mayoría ya terminó ayer que fue el día más difícil pero tenés varios también equipos que pelean siempre las puntas y todo bueno vos por lo general estás ahí arriba también tenemos ahí a Sofi a García, varios equipos que andan muy bien y bueno, nada, venía a disfrutar disfrutar del paisaje y el grupo siempre se caracteriza por la famosa picada de la noche la picada de la tardecita esta vez fue media leve porque no nos dejan pasar nada no, la Argentina es más fácil ahí viene, pero es lindo juntarse para compartir un poco de anécdotas y compartir también la comida y al lado del lago realmente es buenísimo vamos a ver Música Está bien Llevo este Ya pasamos 52 kilómetros Todo va bien Siento bien No me duele nada Que no me debe Debería de doler Pero estoy esperando Llegar al final de hoy Porque es lo más largo Y es lo más alto Y el más duro Pero ya todo va bien Música No me duele nada Que no me duele nada Que no me duele nada No me duele nada No me duele nada No me duele nada I don't love you anymore Any way Any day I'm so sick of pointing fingers No admission Just pass the blame Cause it's both of us Inside of this And no one else can say That it's over Like we know it's over Yeah La verdad que Orgulloso de este cuarto lugar Adriana ¿Qué carrera internacional Te corriste? ¿Te la imaginabas? No Realmente la etapa de hoy Me sentí muy cómoda Pensé que iba a estar Más cansada Porque ayer Ha sido bastante dura Pero no Me acomodé muy bien De los primeros kilómetros Y siempre Siempre viendo la Ana Como referente Adelante mío Así que Me noté que iba Mucho más entera Que la otra etapa ¿En la primera etapa Habías llegado? Cuarta Atrás de Dos minutos Atrás de Ana La etapa pasada Terminé quinta A dos minutos De Rosalía Y ahora Debo andar ahí Con Ana Porque es Algo rato Antes que yo Bueno El primer día Hablamos De que estabas emocionada Con sacarte ya la foto Con las corredoras Y ahora estás No te digo en el podio Pero la peleaste Casi mano a mano La verdad que Haberla terminado Ya es Es un sueño Y como te dije La foto así Era un sueño Y estar dentro De 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 Y bueno Una gran satisfacción Porque era un objetivo Que lo veníamos planeando Hace años Y bueno Re contenta Soy testigo De que hace mucho Que están planeando esto Yo sé que ustedes Son muy dedicados Muy detallistas Del todo Y no se les puede dar Por un montón de razones Y bueno Pensamos que puede ser La madurez ¿Vos qué opinás? Yo creo que sí Que ya llegó una Después de Diez años De estar compitiendo Diez cruces Los fuimos notando En algunas competencias En particular En el raíz De los Andes Cuando lo pudimos ganar Y ahí nos dimos cuenta Como que habíamos madurado Como equipo Que ya manejábamos mejor Los tiempos Por suerte el cruce Se está haciendo cada vez más internacional Estamos con la idea De que sea la mejor carrera del mundo Estamos con la idea De cada vez innovar más Hacer una carrera diferente Que la gente pueda Disfrutar esta carrera Con tantos meses De anticipación Y que tenga La plena seguridad De que Le vamos a dar Una carrera Única Como fue en el 2013 Con recorridos únicos Con volcanes Con montañas Con lagos Y Con todo lo que ofrece El cruce Domingo a la tarde Terminó otro cruce De los Andes El cruce De los Andes Acá en Pucón Llegando a Junín Fue un éxito Realmente Felicitamos a Sebastián Tagli Y a todo su grupo Porque nos atendieron muy bien Y hubo más de 2.400 personas Atendidas de lujo El otro día hacíamos el cálculo De cuántos transfers Cuántas cosas Es increíble Y es un orgullo Tener una carrera Y que nosotros hace Ya nueve años Que la cubrimos Y estamos muy felices Ahora bueno Hay que volver a Buenos Aires Y empezar a tramitar Y tratar de mejorarnos Los problemas que tenemos De pie Y todo Para poder correrlo El año que viene Así que Desde acá De Junín De los Andes Nos despedimos Hasta la semana que viene Con muchísimo más Desafíos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!